Bienvenidos a otro episodio de Boxeo Sin Censura. Hoy vamos a hablar de Figueroa contra Nery. Viene por ahí, creo que es el 15 de este mes. Figueroa contra Nery, dos invictos, dos invictos. ¿Quién es Nery? Nery, invicto, ha peleado con muchos boxeadores que están invictos. Boxeadores clase B, casi, casi, you know, B+, tiene su último boxeador, invicto, 27-0, y le ganó la pelea. ¿Quién es Figueroa? Figueroa, otro invicto, no tiene muchas personas de nombre en su récord. Sí le ha ganado, creo que a uno, dos, invicto. Tiene un empate contra Ceja. Un boxeador que va a ir y lo va a dar todo, 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 todo para proteger ese cero perdida de su récord. Con todo esto que nosotros hemos visto, con toda esta información que le acabé de dar sobre los dos, mi pronóstico de esta pelea sería Nery. Nery ganará esta pelea. Ahora no va a ser una pelea fácil, va a ser una pelea muy difícil. Y les recomiendo a Figueroa que corra, 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 corra y que estudie a Nery. Porque Nery es muy, muy, muy fuerte para él. Nery ganará por decisión. Esa es mi predicción. Basado en todo lo que le acabé de decir. Ahora, déjenme saber lo que ustedes piensan en los comentarios de abajo. Ganará Nery, ganará Figueroa y cómo ganará. Otra cosa, mi gente, estoy tratando de llegar a 100 suscriptores. Ayúdenme, denle a follow, síganme. Denle a la campanita para que vean todos los videos que subo. Y hasta la próxima. Esto es Boxeo Sin Censura. Vámonos.